Gracias. 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 This is just the cops. You see? I wonder how many? They got stashed right behind them. I know the military is back there. They're all over this damn city. Esto es como un militares de la ciudad de la ciudad. Es increíble. Tenemos 10,000 personas y podrían haber tenido 5 veces de eso sin la presencia de la policía. Eso es lo que quieren. Controlarlo. Y por eso hoy, no hemos salido a la calle a decir, que no estamos de acuerdo. Ya, take a picture of you. Sure, sure. And so, today, we take to the streets to say, we play, that we're wanting to be here. Couldn't have said it better myself. No. No. B No. B S porque este movimiento, este movimiento cada vez es más fuerte y por todos lados estamos marchando para decirles que la deuda la tienen que pagar, que la crisis la tienen que pagar y que ni todos los defensivos y las policías van a poder cañar nuestra máxima y nuestra dignidad Adelante compañeras, basta vencer y comleanos ES ¡Suscríbete! 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 Chemicalbijes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Thank you Ann! I bring you greetings de los pobres y de los pobres de la población de Pennsylvania y de los Estados Unidos de América. Un reporter un minuto hace un momento me preguntó por qué estoy aquí. Es porque los pobres de la población de este país no pueden estar aquí. Es nuestra familia que están perdiendo su casa debido a su foreclosión. Esto no es justos de verdadero, esto es real. Es mi familia que están perdiendo su casa. Es mi familia y otras familias que están enfermando porque no tienen acceso a la salud. Y eso es lo que necesitamos H.R. 676. Y ya está listo ahora mismo. Y ya está listo ahora mismo. Y ya está listo ahora mismo. Y ya están listos. Y ya está listo ahora mismo. The hell with Washington, D.C. We are going to march from Katrina to the Delta, to the Rust Belt, bringing people together for the U.S. social forum, because another world is not only possible, God damn it, it's necessary. We will pitch tents along the roadside, take up where Dr. Martin Luther King left off, some of the original marchers of the Poor People's March, and we will do what we need to do, which is to take America back from these criminals. Yeah! 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 We will feed our families. Those of you that are in foreclosure right now, damn it, don't leave your homes, stay in them! Those of you that are hungry, begin to feed yourselves, begin to house yourselves, and let's start doing what God taught us to do, which is to take care of each other, and we have a responsibility to bury a system that's burying the people that we love. God bless you. Welcome to Pennsylvania! Okay, we're about to get going here, to march to the East Park. Bill Packer for the anti-war committee is going to stop you with that. I'm going to make this real brief, but I want you to take this seriously, you saw me up here before. With one of these buckets, I want you to... We have presented evidence gathered from dozens of people who have issued this night in circles earlier that afternoon. And this is what... We say fight back! Say fight back! We 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 say fight back! ¡Fight back! ¡Fight back! ¡Fight back! ¡Stan up, fight back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!